Comerciantes del mercado Roberto Huembes han tomado medidas para prevenir la propagación del coronavirus. En muchos tramos se observa a los comerciantes usando mascarillas, guantes y alcohol en gel. Yo me pongo guantes, pero como estoy partiendo el queso, aquí puedes ver, pero siempre tenemos los guantes. Siempre tenemos los guantes y cada 20 segundos se lava las manos uno. Nosotros le decimos a los clientes que tratamos de que se protejan ellos y además nosotros protegernos, porque nosotros estamos atendiendo al cliente y estamos a una distancia de más de un metro, metro y medio. Praticamos con ellos, pero también por eso le pongo a los muchachos mascarillas y todo, para protegernos a sí mismos. Pero estas medidas no han logrado mejorar las ventas en estos días de autocuarentena. Pues, para serte sincera, tenemos dos semanas que no se está vendiendo, o sea, no estamos trabajando como anteriormente. Y estamos aquí, pues, para no cerrar el puesto, pues, medio trabajando. ¿A cómo está el precio del queso? Tiene 55, tenemos de 60, según como venga el cliente lo acomodamos. Los precios se mantienen, están estables, pues, lo que es la pechuga a 38 córdoba, la pierna a 32, el medio pollo a 35. Todo está normal, en verdad, en respecto a los precios. Pero con respecto a la venta, pues, está bien, un poco baja, pues, la venta. No hay mucha afluencia de gente. ¿Cuánto? ¿Has afectado esto? Realmente sí, fíjese. La gente tiene un poco de temor, puede venir a aglomeración de gente, pues, aquí en el mercado. Nosotros no estamos vendiendo en abundancia. Prácticamente nosotros lo que estamos haciendo es manteniendo el punto y sobreviviendo. Debido a la situación que está viviendo el país, ¿verdad? Y que confiamos en Dios, que Él es misericordioso y va a poner su mano y va a limpiar todo lo que es el país de pandemia. Aquellos ciudadanos que se animan a visitar el mercado para realizar sus compras, también llegan cubiertos con mascarillas. Pero hasta ahora, nada ha podido protegerlos de los altos precios de algunos productos, como el arroz o la docena de limones y naranjas, que en esta semana se cotizan hasta en 80 córdobas la docena. Lo que sí está caro es el limón, el limón y la naranja. Pero el limón y la naranja es por la época. Por ejemplo, la naranja está... De la naranja que antes se daba 20 córdobas la docena, hoy damos a 40 la docena, 50 la docena, 80 la docena. Y la naranja aérea también ha subido. Pero, de hecho, es la época. Ya el arroz popular, que es el arroz del 50, el 60%, que es el que más usa, verdad, la persona consumidora y de escasos recursos, ya no lo vamos a ver nosotros. Porque ya es un arroz que ya no podemos dar a 10 córdobas, ni 11 córdobas, ni 12 córdobas. Ya tenemos que dar el precio de 13 córdobas, que es lo mínimo. Entonces, esto ha venido a escasear y a empobrecer más el bolsillo del consumidor. El frijol sí se subió demasiado. Nosotros estamos comprando ahorita el quintal de frijoles a 2.000 córdobas. Nosotros tenemos que dar a 22 córdobas la libra de frijol.